Creía que no llegaría pero ya llegó Con este adiós se rompe en trozos mi corazón Porque sabes que te quise Y te di lo que temía Sabía que si me mirabas me estabas dando la vida Y por qué has sido tan cruel Creo que nunca lo sabré Tú no me hagas sufrir, tú no me hagas llorar Sin nada yo de ti puedo esperar Porque tu amor fue una mentira Esto es el dolor que abrió una herida Y déjame vivir en paz No me hagas sufrir, no me hagas llorar Sin nada yo de ti puedo esperar Porque tu amor fue una mentira Esto es el dolor que abrió una herida Déjame vivir en paz Y jamás hice una cosa sin pensar en ti Te propuse como metal Te propuse como metal hacerte muy feliz Y a cambio no tuve nada Y emociones disfrazadas Cada día es un regalo en mi vida Y en tu mundo quiero ser feliz Tú no me hagas sufrir, tú no me hagas llorar Sigo luchando por ti Ay, por ti No me hagas sufrir, tú no me hagas llorar Sin nada yo de ti puedo esperar Porque tu amor fue una mentira Esto es el dolor que abrió una herida Y déjame vivir en paz No me hagas sufrir, no me hagas llorar Sin nada yo de ti puedo esperar Porque tu amor fue una mentira Esto es el dolor que abrió una herida Y déjame vivir en paz Te di toda mi vida Cambio, recibí mentiras Y ahora qué puedo yo hacer Si no te puedo tener Me siento como una ave que escapó de su guarida Y ahora se siente perdida Perdida Sin ti No me hagas sufrir, tú no me hagas llorar Sin nada yo de ti puedo esperar Porque tu amor fue una mentira Esto es el dolor que abrió una herida Y déjame vivir en paz No me hagas sufrir, no me hagas llorar Sin nada yo de ti puedo esperar Porque tu amor fue una mentira Esto es el dolor que abrió una herida Y déjame vivir en paz En paz En paz ¿Dónde está el sueño que me diste? ¿Dónde está el mar que prometiste? Me quema el hielo de tus manos Que me arrastraste a lo más triste Que me ensuciaste y me rompiste Y aún te refugio aquí a mi lado Mírame y dime de una vez ¿Qué sientes al rotar mi piel? Dile al olvido que Que esta agonía se la lleva el viento Porque en tus brazos estoy la vida Porque te encuentro cuando no hay salida Porque me encierro entre tus labios Aunque me sangra mares esta herida Que no es culpable la rutina De que este amor se apague en cada esquina Que no he sabido acariciar quizás ¿Qué debo hacer para volver atrás? No puedo amarte más Solo amarte más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!